Te acuerdas de mi, es de otra manera mami No se si todavía tu te acuerdas de mi, yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir No se si todavía tu te acuerdas de mi, yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir Me acuerdo de ti porque eres una brontúa y una guillúa También una querúa, me voy a recordar en la grúa Vamos a hacer requería pa' la pambúa, una aventura, una locura Preciosura, dulzura, de mi malas tienes la cura Tú para mi eres mi calentura No se si todavía tu te acuerdas de mi, yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir No se si todavía tu te acuerdas de mi, yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir Señoreita como usted se llama, Brenda, Johanna Mi nombre es Wisin y quiero ser tu pana Vamos a revolcarnos en la cama, estoy suelto, alguien te como llama Hemos un paseo por la cordillera que tú esperas Todo será tu manera Mientras otros te tratan de cualquiera Yo solo quiero que te chupen la pera O que me chupen la pantera o la manguera Una loquera Vamos a romper la litera Yo soy tu rapero y tú eres mi rapera Eh, 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 eh No sé qué te gusta. Lunitoops. Yummy. Lunitoops.